La Quinta Brigada del Ejército Nacional dio a conocer el suicidio del mayor Juan Pablo Colorado, de 38 años de edad, durante la madrugada de este domingo 27 de marzo de 2022, quien se desempeñaba en la institución como oficial de operaciones Bahada II. Los hechos habrían ocurrido en el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja, cuando al parecer el oficial del ejército se dirigió hasta un sentinela, pidió un arma tipo fusil y disparó contra su integridad. De inmediato se acordonó la zona y se realizó la inspección técnica al cuerpo. Las autoridades investigan las causas que desencadenarían este desenlace. Sin embargo, no se descarta que se haya tratado por problemas pasionales. A través de un comunicado oficial, la Quinta Brigada del Ejército Nacional lamentó el hecho y extendió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados.